No se ha puesto riesgo que se ha puesto en medio, no se ha puesto riesgo. Tras un largo biocrucis, por fin el mercado anexo bajó su nivel de riesgo. Durante una inspección personal de la Oficina de Defensa Civil del municipio de Piedad, declaró en riesgo medio el mercado. Durante la visita solicitada por los propios comerciantes, quienes esperan obtener el certificado de defensa civil, se encontró que el local aún tiene deficiencias. La arquitecta Gina Agustinza indicó que tras la inspección se dio 18 días de plazo a los comerciantes para levantar las observaciones cómo implementar el sistema contra incendios, ya que los extintores no son suficientes. También está el librar algunos pasadizos que siguen obstruyendo el libre paso. Está toda la parte de lo que son sistemas contra incendios que tienen que acondicionar, básicamente es eso, y algunas avenidas obstruidas, pasadizos que... Claro, lo que pasa es que los mismos ambulantes no colaboran. Ellos deberían de ubicar sus puestos, dejar libre todos los pasadizos. Se les ha dado 18 días, creo que es lo máximo. ¿18 días? ¿Pero con este riesgo no podrían atender? Sí, están en riesgo medio, pueden atender. En tanto, el presidente de la asociación ACOMIN, Manuel Moscol, aseguró que levantarán las observaciones. En cuanto al sistema contra incendios, dijo que lo evalúan, ya que de por medio está el proyecto de la modernización de su nuevo mercado. Sí, espero que sí, nos den la licencia, nos otorguen la licencia de funcionamiento, porque casi es nada las observaciones que han encontrado. Ya escucharon ustedes al arquitecto, lo único que nos falta sería un sistema contra incendio, es lo único, los extintores están adecuadamente en su debido, como van del reglamento. Cabe mencionar que en la última visita a Defensa Civil había declarado el riesgo alto dicho centro a gastos. Finalmente, el dirigente indicó esperar la respuesta por parte de la Comuner para la ampliación de plazo para la construcción de su nuevo y moderno mercado. Dijo que han pedido dos años para construir.